¿Cuántos han venido a escuchar una palabra hoy día? Y quiero que me acompañes por favor ahí en tu Biblia Lucas 11, 13 y esta tarde quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo He estado muy fuerte en mi corazón el Señor hablándome acerca de esto Muchas veces en estos últimos domingos verdad Normalmente predicamos de hacer balance de que lo mejor está por venir O de que verdad el mejor vino es para el final y claro que sí Y lo entendemos y sabemos que es así Nuestra pastora nos predicó verdad acerca de que siempre el labrador viene a cuidarnos Siempre viene y muchas veces viene a cortar a nuestra vida quizás relaciones o con cosas Pero es para darnos mucho más fruto verdad Nuestro pastor nos predicó acerca de la importancia de buscar al Señor en los tiempos difíciles Y cuánto pueden reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles verdad Pero qué hermoso que podemos estar aquí en la iglesia El viernes tuvimos una hermosa reunión de jóvenes Terminamos nuestra temporada 2021 Así que estuvimos ahí adorando al Señor Y hoy quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo Ahora cuando te hablan de la llenura del Espíritu Santo O cuando hablamos acerca del Espíritu Santo Muchas veces creemos que simplemente la evidencia de hablar en otras lenguas O no sé algo místico a veces algo quizás hasta raro verdad Muchas veces creemos que cuando somos llenos del Espíritu Santo Tenemos que actuar de una forma quizás un poquito extraña Pero quiero hablarte y que podamos estudiar hoy día juntos a través de la palabra del Señor Qué significa ser lleno del Espíritu Santo Y quiero que puedas leer este versículo conmigo Lucas 11, 13 dice Pues si ustedes aún siendo malos Saben dar buenas, dar cosas buenas a sus hijos Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo ¿A quiénes? Dígalo fuerte ¿A quiénes? Se lo pidan Lo primero que quiero poner hoy día como base Es que todos podemos recibir el Espíritu Santo ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano Hay un verso que dice Si tu hijo te pide un pan ¿Le daremos una piedra? Claro que no Y luego dice Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas cosas Buenas dádivas a nuestros hijos ¿Y cuántos saben que todos los padres que estamos aquí Muchas veces somos buenos padres Pero muchas veces somos malos padres también Estamos aprendiendo ¿Verdad? No somos perfectos Pero aún así con nuestras imperfecciones Cada vez que nuestro hijo nos pide algo Hacemos todo lo posible Para dárselo ¿Sí o no? Sé que muchos de ustedes trabajan Se esfuerzan ¿Por qué? Por sus hijos Por sacar adelante a su familia La Biblia es tan clara en esto Y dice Si ustedes siendo imperfectos Siendo malos Saben dar buenas cosas ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial Les dará El Espíritu Santo ¿A quiénes? Se lo pidan ¿Qué necesito para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo Tan simple como eso El que pide Recibe Pidan el Espíritu Santo Y este es mi primer punto El Espíritu Santo Se pide El Espíritu Santo No es una energía El Espíritu Santo No es algo místico El Espíritu Santo No es una sensación El Espíritu Santo Es una persona Es la tercera persona De la Trinidad Es la persona Del Espíritu Santo Que Dios No las quiere dar Si se la pedimos Romanos 8.31 Dice ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está A nuestro favor Nadie podrá estar En contra de nosotros ¿Alguien puede decir eso Conmigo? Amén Si Dios está A tu favor Te tengo una noticia Dios está a tu favor Dios no está en tu contra Dios está a tu favor Y si Dios está En tu favor ¿Quién? La Biblia dice ¿Quién podrá estar Contra nosotros? El verso 32 dice El que no es catimón Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él? Diga conmigo Todas las cosas Dígalo fuerte Todas las cosas ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? Dios es El que justifica Mi hermano ¿Sabe por qué No recibimos? Porque no pedimos Si Dios no es catimó A su propio hijo ¿Por qué no nos va a dar También todas las cosas? Dios no te quiere Dar parte de las cosas Dios te quiere Dar todas las cosas Dios no quiere Darte una parte De la promesa Dios te quiere Dar todas las cosas Dios no te quiere Dar una parte De la bendición Dios te quiere Dar toda la bendición Tú y tu casa Servirán al Señor No algunos Si otros no La promesa es Tú y tu casa Servirán al Señor Y yo profetizo Con el ojo abierto Sobre tu vida Toda tu familia Vendrá a la iglesia Confesará que Jesucristo es el Señor Porque Dios no hace Nada a media Él nos dará Todas las cosas ¿Cuántos dicen amén? Recibir el Espíritu Santo Es tan fácil ¿Cómo pedirlo? Tan fácil ¿Cómo pedirlo? Ahora Si el Espíritu Santo Se pide Y tan básico esto Pero tan poderoso También el Espíritu Santo Se recibe Diga conmigo Yo quiero recibir El Espíritu Santo Juan 20, 21 La Reina Valera Contemporánea Lo dice así Entonces Jesús Le dijo una vez más La paz sea Con ustedes Así como el Padre Me envió También yo los envío A ustedes Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Reciban El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se pide Y el Espíritu Santo Se ¿Cómo lo recibo? Por fe ¿Cómo lo recibo? No es algo Escúcheme bien No es algo tangible No es simplemente Algo tangible Que lo podemos ver Estaría tan fácil Decirle Pastor ¿Cuánto creen El Espíritu Santo? Yo le tiro Esta toalla Toma Sigue el Espíritu Santo No Porque no es por vista Es por fe Pastor ¿Cómo lo recibo? No me pidas Que te lo trate De explicar Porque la fe No se explica Se experimenta Es por fe Es por fe Que Abraham Fue un hombre Conforme al corazón De Dios Es Abraham Es por la fe Y si leemos Hebreos 12 ¿Verdad? Vamos a leer Hebreos 11 Vamos a ver Todos los héroes De la fe Es por la fe Y es por la fe Que recibimos El Espíritu Santo ¿Y sabe que vas a recibir? Esta noche El Espíritu Santo Si lo recibes Y si lo crees Por la fe Lo primero es Pedirlo ¿Cuánto levantan su mano Conmigo y dicen Señor yo quiero Recibir Tu Espíritu Santo Pero alguno me dice Pastor pero yo ya lo recibí Pero Dios te puede dar Una doble porción hoy día Dios te puede dar Una porción nueva Fresca de su Espíritu Santo En esta noche ¿Cuánto dicen? Amén a eso Segunda de Corintios 5.14 Y le puse A este punto El Espíritu Santo Nos controla Segunda de Corintios 5.14 Dice Sea De una forma U otra El amor de Cristo Nos controla Ya que creemos Que Cristo murió Por todos También creemos Que todos hemos muerto A nuestra vida Antigua Él murió Por todos Para los que Para los que reciben La nueva vida De Cristo Ya no vivan Más para sí mismo Más bien Vivan para Cristo Quien murió Y resucitó Por ellos Yo le pedí Aquí a los chiquillos Que me trajeran Un baldecito Y un Ahí está Muchas gracias Pichese de todo ¿Estás soltero Chiquilla? Le aviso Mire La Reina Valera Dice El Espíritu Santo Nos constriñe Esta versión Me gusta Porque dice Si vamos Al siguiente verso Dice El Espíritu Santo Dice El amor de Cristo Sea una u otra forma El amor de Cristo Nos controla Ya que hemos creído Que Cristo murió Por todos También creemos Que todos hemos muerto A nuestra nueva vida El que murió Por todos Para los que reciben La nueva vida De Cristo Ya no vivan Para sí mismo Más bien Vivirán Para Cristo Y quiero graficarlo Así Nosotros sin Cristo No teníamos Una estructura Sin Cristo Éramos Un tiro al aire Sin Cristo Estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Pero Cristo vino A darnos vida A darnos vida En abundancia Y lo que Él hizo Fue crear Una estructura Interna En nosotros Para que pueda Contener Todo lo que Dios Te quiere dar Todo lo que Dios Te quiere entregar Por eso Dios Te da más bendiciones Por eso Dios Te da más promesas Por eso Dios Añade a tu vida ¿Por qué? Porque tienes El recipiente Suficiente Para contener Lo que Dios Te da Yo siempre digo Lo mismo Nunca Dios Te va a dar Algo que no Puedas sostener En el tiempo Por eso La obra Del Espíritu Santo En el corazón Del creyente No solo son lágrimas No solo son hablar En nuevas lenguas Creemos en todo eso No solamente es profetizar Creemos en el don profético Sino que La llenura Del Espíritu Santo En la vida Del creyente Crea en el interior Una estructura interna Que te ayuda A contener El desorden Que tienes dentro Lo que El psicólogo No puede hacer Lo que Las pastillas No pueden hacer Lo que Un hombre Ni una mujer Puede hacer por ti El Espíritu Santo Lo puede hacer Antes Estábamos Desordenados Por eso Por eso Nos caíamos Una y otra vez Y queríamos Tener cosas Y una y otra vez Nos caíamos ¿Por qué? Porque las bendiciones Llegaban Pero No las podíamos sostener Pero el Espíritu Santo Vino a crear Una estructura interna Que cuando recibimos Gracia Se contiene No se cae Al piso Sino que hay algo Que me contiene Ya no vivo yo Sino que Cristo Es el que vive en mí Escúcheme bien Ya no me gobiernan Enojo Ya no me gobiernan Las ganas de pecar Ya no me gobiernan Las cosas que antes Me gobernaban ¿Por qué? Porque yo estoy siendo Controlado Por el Espíritu Santo De Dios Hay una estructura interna Dentro de mi corazón Que está haciendo Algo más allá Que la razón Más allá Que el entendimiento El Espíritu Santo Crea en el interior Del creyente Y si me pudiera Poner esto dentro Me lo podría Poner dentro Porque esto es La llenura Del Espíritu Santo No es desorden No es simplemente Hablar en otra lengua Son manifestaciones Del poder de Dios Pero el Espíritu Santo Dentro de nosotros Es control propio Por eso la Biblia dice Ya no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino que de amor De poder Y de Dominio propio El Espíritu Santo Crea en tu interior Un recipiente Que va a contener Todo lo que nadie Pudo contener El Espíritu Santo Lo hace La obra del Espíritu Santo En el corazón Del creyente Son más que rarezas Soy gobernado Por el Espíritu Santo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Cristo va gobernando Mi casa Mi familia Mis hijos Es el Espíritu Santo De Dios Gobernándome ¿Cuántos dicen? Amén El Espíritu Santo Se pide El Espíritu Santo Se recibe Cuando lo pido Lo recibo El Espíritu Santo Me controla Dígalo El Espíritu Santo Me controla Ahora cuando hablamos De control Inmediatamente Lo asociamos A algo malo Como a manipulación Pero Dios Nunca te va a obligar A hacer nada Siempre Él te va a atraer Con cuerdas de amor Siempre Dios Va a poner en tu corazón El querer Como el hacer Por su buena voluntad El Espíritu Santo Número uno Se pide El Espíritu Santo Número dos Se recibe El Espíritu Santo Me controla Y el Espíritu Santo Me da Poder Primera de Corintios Dos cuatro Dice Ni mi palabra Ni mi predicación Fueron con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del poder Del Espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino En el poder De Dios Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez Y no sabiduría De este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Me encanta Lo que está diciendo Pablo aquí Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Santo Y del poder Cuando Dios Me da el Espíritu Santo Junto con el Espíritu Santo Me da poder Me da poder Pastor ¿Dónde más dice eso? Mire lo que dice Aquí en Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Para hacer que todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa ¿En quién? En nosotros Diga conmigo En mí Jesús Antes de subir Al Padre Les dijo Y recibiréis Poder Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta Lo último De la tierra ¿Sabe qué? Este punto Muy pocas personas Lo entienden Este punto Muchas pocas personas Caminan En la autoridad Que Cristo Ya nos dio Por medio De su Espíritu Santo En otras palabras Si quiero leerte textual Un verso De un libro Que estoy leyendo Dice El reino de Dios Nunca debe ser Reducido a palabras Ideas Ni principios El reino de Dios No es otra cosa Que poder Se ha concebido Poder ilimitado Aquellos que se encuentran Con Dios Una y otra vez Cada encuentro Opera Más profundamente En nuestros corazones Trayendo consigo La transformación Que necesitamos Para que se nos pueda Confiar más De Él Mientras más profunda Sea la obra Del Espíritu Dentro de nosotros Más será La manifestación Del poder De su Espíritu Santo A través de nosotros En otras palabras Dios no está En el cielo Tratando De simplemente Darte lo que pides Dios está En el cielo Tratando De que tú Entiendas Y de que yo Entienda Que todo Lo que estás Pidiendo Y deseando Dios lo quiere Hacer A través De ti Como dice Mi papá Chao Me voy La Biblia dice Venga Tu reino Nos hemos Pasado Generaciones Impulsando A que la gente Vaya al cielo Y claro Que si Vamos a ir Al cielo Pero mientras Él venga Tenemos que Traer el cielo A la tierra Como traigo El cielo A la tierra A través De tu vida A través De mi vida La madurez Espiritual No se trata De cuánto Sé de Dios Sino de cuánto Estoy desbordando En otros Del poder De Dios No se trata Este vaso Lleno Si no me lo tomo No cumple Su función Y muchos De nosotros Estamos así Llenos Pero estamos Llenos Sin ocupar El poder Que tenemos Dentro Sin entender Que la Biblia Dice que De su interior Correrán ríos De agua viva Pero cuando Yo estoy Rociando A otros Perdón Cuando yo estoy Impulsando a otros Tocando a otros Sanando a otros Esa medida De desbordamiento En mi vida Es que yo estoy Trayendo El cielo A la tierra Venga Tu reino Hágase Su voluntad Así como En el cielo También En la tierra Y aquí está La parte Importante Del mensaje Por favor A los próximos Siete minutos Présteme atención El Espíritu Santo Dentro De nosotros Es para El beneficio Personal Del creyente Los frutos Del Espíritu Lo que estábamos Hablando Esa estructura Interna Que nada Lo pudo hacer Solamente El poder De Dios Lo pudo hacer En mi vida Pero cuando El Espíritu Santo Hay un Momento En la vida Del creyente Que hay una Transición De que El Espíritu Santo No solamente Está dentro De nosotros Sino que El Espíritu Santo Está sobre Nosotros El Espíritu Santo Dentro de la vida Del creyente Es para El beneficio Personal Pero cuando El Espíritu Santo Se posa Sobre la vida De alguien Es para El beneficio De alguien Más El Espíritu Santo Dentro Los frutos Del Espíritu La paciencia El gozo Verdad La templanza Pero cuando El Espíritu Santo Viene Sobre Nosotros Ezequiel 36 25 Dice Entonces Los rociaré Con agua pura Y quedarán Limpios Lavaré Su inmundicia Y dejarán De rendir Culto A los ídolos Les daré Un corazón Nuevo Y pondré Un espíritu Nuevo Dentro De ustedes Les quitaré Ese terco Corazón De piedra Y les daré Un corazón Tierno Y receptivo Y pondré Mi espíritu En ustedes Para que sigan Mis decretos Y aseguren Y se aseguren De obedecer Todas Mis enseñanzas Juan 7 38 Dice El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva El Espíritu Santo Está dentro De nosotros Por eso La Biblia Señala Que usted Y yo Somos Templo Del Espíritu Santo Si Estamos bien Hasta acá El Espíritu Santo En la obra Interior Del creyente Pero Lea conmigo Isaías 61 El Espíritu Santo De Dios El Señor Está Sobre Mí Y el Señor Me ha ungido Para enviar A proclamar Buenas Nuevas A los Afligidos A vendar A los Quebrantados De corazón Y anunciar Libertad A los Cautivos Y la Liberación A los Prisioneros Hechos 1 8 Dice Pero cuando Venga Sobre Ustedes El Espíritu Santo Recibirán Poder Para ser Testigos Escúcheme Bien Y aquí Quiero ser Cuidadoso Con lo que Voy a decir Hay dos Tipos De creyentes Los que Simplemente Se conforman Con el Espíritu Santo Dentro De ustedes Que no Está mal Porque Crezco En sabiduría Crezco En entendimiento Las cosas Que antes Me costaban Ya no Me cuestan Es glorioso Crecer Dentro De nosotros El Espíritu Santo Dentro De nosotros Con los Dones Del Espíritu Con los Frutos Del Espíritu Pero hay Un momento Hay Un momento En la Vida De cada Creyente Que tengo Que Transicionar De simplemente Disfrutar Solo Del Espíritu Santo A entender Que el Espíritu Santo Está Sobre Mí Y cuando El Espíritu Santo Se posa Sobre Ti Es para Que seas Testigo Es para Que proclames El Evangelio Es para Que sanes Al quebrantado De corazón Es para Que sanes A la vecina Que está Enferma Es para Que sanes A tu Familiar Que no Lo conoce El Señor Pero necesita Una necesidad Cuando entiendo Que el Espíritu Santo De Dios Se posa Sobre la Vida De una Es en ese Momento Donde Dios Comienza A hacer Crecer Tu nivel De influencia A darte Favor A darte Gracia Porque no Solamente El Espíritu Santo Vive Dentro De nosotros Sino Que el Espíritu Santo Está Sobre Mí Sobre Mí Escúcheme Cuando Jesús Subió Del agua Después De ser Bautizado El cielo Se abrió Una voz Dijo Este Mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Y dijo Que el Espíritu Santo vino Sobre De él Como una Paloma Cuando yo Sé Que tengo Al Espíritu Santo Sobre Mí Camino Con más Cuidado Cuando sé Que el Espíritu Santo no solamente Está dentro De mí Sino que Se está Se está posando En mí Hay cosas Que no Puedo Hacer Hay cosas Que otros Pueden Hacer Pero yo No puedo Hacer Porque sé Y reconozco Que hay una Paloma Que tengo Que tener Cuidado Cómo Actúo Cómo Hablo Cómo Me Expreso En mis Redes Sociales Cómo Le hablo A mis Hijos Porque el Espíritu Santo no solamente Está dentro De ti Está sobre Ti Y cuando el Espíritu Santo se posa Sobre la vida De alguien En ese momento Tienes que Buscar A quién Tocar A quién Bendecir A quién Darle una Palabra A quién Declarar Vida A quién Animar El Espíritu Santo está Sobre Mí Por cuánto Me ungió Jehová Para sanar Al quebrantado De corazón Para pregonar Libertad A los presos Para atraer Vida En vez de muerte Y esto es tremendo Entenderlo hermano Cuando yo entendí esto Mi vida cambió Por completo Porque entendí Y no me conformé Que simplemente quería El Espíritu Santo Dentro de mí Yo sabía Que había algo más Yo sabía Que había algo más Cuando buscamos Más Al Señor Más se revela El propósito Cuando más Crecemos En intimidad Con el Señor Y más Crecemos En el secreto Con el Señor Dios más Nos da recompensas Públicas Si tú estás Con Dios Dios estará Contigo Si yo estoy Con Dios Si tú estás Con Dios Cuando nadie Te ve Cuando la gente Te necesite ver Dios te va a dar Gracia Dios te va a dar Favor Porque el Espíritu Santo No solamente está Dentro de ti Está sobre ti Cuando Entiendo eso Toda nuestra vida Cambia Porque comienzo A vivir En pos De quien Bendecir En pos De quien Hablar Cuando entiendo Eso Entiendo que estoy En el lugar En donde estoy Porque Dios Me puso En ese lugar Entiendo que estoy Caminando Con la gente Que estoy Caminando Porque Dios Quiere que camine Con esta gente Porque Dios Quiere darme Gracia Darme sabiduría Porque muchas veces Dios pone Personas A nuestro lado Para hacer crecer Nuestro nivel De paciencia Cuando entiendo Que no solamente El Espíritu Santo Está dentro De mí Sino que está Sobre mí Nuestra vida Cambia La llenura Del Espíritu Santo Es más allá Que la manifestación Es más allá Que lo que La gente Pueda ver Muchas veces No sé si usted Se acuerda Verdad Pero en los años 90 Hubo una ola Donde los partores Venían Verdad Y oraban Por la gente Y la gente Se caía Por el poder De Dios Pero yo entiendo Que lo que Dios Está haciendo Hoy día Ese poder Que Dios Está derramando Sobre todos No te hace Irte para atrás Te hace Irte para adelante Rendir tu vida Al Señor Postrar tu corazón Al Señor Y decir Señor No es mi fuerza No es mi habilidad Es tu gracia Sobre mí Mi hermano Y Dios Está visitando A la iglesia Dios está tocando A la iglesia Y Dios está Marcando a la gente Y siento Que Dios está Transicionando A muchos de ustedes A muchos de nosotros Y entendiendo Que el Espíritu Santo No solamente está dentro Sino que está Sobre tu cabeza Y cuando está Sobre tu cabeza Es en ese momento Donde los cielos Se abren Donde las cosas Comienzan a tener sentido Y es en ese momento Cuando Ah por eso Por eso Dios me conectó Con esta persona Por eso Tenía que venir A este lugar Por eso Tenía que hacer esto La llenura Del Espíritu Santo Está disponible Para todos No es para un grupo Selecto No Es para todos Los que Deciden por la fe Creerle a Dios Y pedirlo Tan simple Como eso Pedir El Espíritu Santo Me habilita Para recibirlo Puede Puede declarar Eso conmigo Pedir el Espíritu Santo Me habilita Para recibirlo El Espíritu Santo No es al haraco Cuando el Espíritu Santo Toca la vida de la gente Comienza en el interior No en el exterior Yo me acuerdo De cuando estaba eso Yo era chico Me acuerdo De haber tenido unos Diez años Más o menos Y como éramos niños Veíamos que toda la gente Se caía Y yo también Quería caerme Si es cuando venía El pastor Yo me ponía ahí Y antes que me tocara Yo me caía para atrás Y como nadie Me levantaba Me paraba solo Me volvía a poner Y me volvía a poner Para que me orara otra vez Pero en una de esas En una de esas Que yo estaba Que yo estaba Tonteando No me pude parar El Espíritu Santo Me tocó La obra del Espíritu Santo Está en el creer No es por vista No es por razonamiento No es ni siquiera Por el entendimiento Es por decir Si Él lo está diciendo Yo lo creo Si Dios lo dice Si la Biblia lo dice Yo lo creo Pero a veces Pensamos tanto Las cosas Que el Espíritu Santo Dice Tranquilo Yo no voy A donde no me invitan El Espíritu Santo Es un caballero Pero Apocalipsis 3 19 Dice Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Y entra Yo cenaré con Él Y Él cenará conmigo Y disfrutaremos la mesa Como amigos La relación Con el Espíritu Santo Es como sentarte A la mesa Con tu mejor amigo No es mística No es decir Oh Señor Quiero recibir Tu Espíritu Si Pero Dios No escucha tu voz Dios ve tu corazón Y Dios está Mirando tu corazón Esta noche Y lo que Dios me dijo Todo el que me lo pida Se lo voy a dar El Espíritu Santo Se pide El Espíritu Santo Se recibe El Espíritu Santo Me controla El Espíritu Santo Es poder de Dios Y el Espíritu Santo Está sobre mí Haga conmigo así Como que se pone un sombrero Sobre mí Él ya comenzó a moverse La promesa La promesa Del Espíritu Santo Es para todo creyente No es para algunos pocos Pero pastor Muchos son los llamados Y son pocos los escogidos Si Así dice la Biblia Yo creo que Todos son llamados Pero Dios escoge A los que tienen fe Y es Esa habilidad Todos las tenemos Dios a todos Nos dio una medida De fe Algunos la tienen Más pequeñita Algunos la tienen Más grande Pero si estás sentado Aquí estás haciendo Crecer tu nivel De fe Porque la Biblia Dice que la fe Viene por Él Escúcheme La fe no viene Por cuántas horas Horas al día La fe viene Por cuántas palabras Estás recibiendo Y si quieres Nuevos desafíos Para este 2022 Necesitas un mayor Nivel de fe Necesitas crecer En tu nivel De comer la palabra Del Señor Si nosotros Siendo malos Sabemos dar Buenas dadios A nuestros hijos Cuánto más El Espíritu Santo Nos dará Nuestro Padre Celestial Nos dará Al Espíritu Santo Y ahí Donde estás sentado Cierra tus ojos Y si lo quieres Simplemente pídelo Dile Señor Yo te anhelo Anhelo De tu Espíritu Santo En mi vida Hay cosas Que no puedo hacer En mis fuerzas Pero sé Que contigo Todo lo puedo Romanos 8.31 Una vez más Lo voy a leer Dice ¿Qué más podemos decir? Si Dios Está a nuestro favor Nadie Podrá estar En nuestra contra Dios Está a nuestro favor Pídelo Pastor ¿Cómo lo pido así? Como si fueras A un restaurante Y le pidieras Al mesero Algo de comer Dile pídelo Dile Señor Dame Es tu Espíritu Santo Dame una porción Nueva Dame una porción Fresca Yo te quiero Experimentar En un nuevo Nivel de fe Y te recibo Te recibo Vamos Recíbelo Por la fe Recíbelo Por la fe No trates De razonar Con Dios Simplemente Recíbelo Por la fe En el Hijo De Dios Fran Si podemos Pasar un pañito Aquí por favor A donde Tire agua Gracias Espíritu Santo Uy yo siento El Señor Moviéndose En tu corazón Hay algo Que está pasando Ahí en la transmisión Hay personas Que están siendo Llenas Con el poder Del Espíritu Santo Y claro Al recibirlo Obviamente Vas a sentir Cosas diferentes Quizás vas a sentir Un calor Quizás vas a sentir Una electricidad Quizás Dios te va a dar Una señal Quizás simplemente Vas a recibir Una convicción De pecado En tu corazón Pero recibe Recíbelo Recíbelo Porque el Espíritu Santo Se derrama Mientras lo pides Espíritu Santo Ven y tócanos Ven y llénanos Ven y restáuranos Señor Oh Espíritu Santo Consolador Amigo fiel Ven y llénanos Llénanos con tu presencia Señor Quiero que se ponga De pie ahí donde está Y vamos a comenzar A adorarle Señor Y mientras adoramos Siga diciendo Esta oración Te recibo Espíritu Santo Te recibo Espíritu Santo Te recibo Espíritu Santo Abro mi corazón Amigo fiel